El modelo de artes liberales forma parte de uno de los pilares centrales de la formación de los estudiantes de la Universidad de Olfo Ibañez. Son ramos que exigen pensamiento crítico, que exigen lectura de textos clásicos, que se meten en las ciencias, en las artes, en la literatura e incluso en la música. Nuestros alumnos se ven enfrentados a distintas corrientes de pensamiento, a distintas tradiciones argumentativas. Eso les abre la mente, les abre la manera de pensar, de mirar el mundo, mucho más allá de la propia técnica y el conocimiento que entrega el área a la que ellos ingresaron a estudiar. En un mundo que cambia rápido tienes que ser capaz de poner en tela de juicio lo que estabas pensando este día en la mañana. Y me parece que la universidad hace que problematizar y complejizar tu propia herencia intelectual sea parte de tu ritmo de vida. Nosotros queremos enseñarles a nuestros estudiantes lo que es propio de su profesión, pero al mismo tiempo ayudar a desarrollar un pensamiento crítico que les permita tener una capacidad más sofisticada para enfrentar los problemas.